No me pidas hoy que deje de quererte No tienes razón para dejarme así Si yo cuide de ti, si todo te lo di ¿Cómo puedo yo borrar tanto amor? Tanto amor, tanto amor Tú no puedes hoy herir así mi corazón Cuando más te amo yo me pides un adiós Tú no puedes hoy pedir que olvide nuestro amor Si tú sabes que toda mi vida eres tú Si no quieres ya mi amor, 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 mi amor ¿Yo qué voy a hacer? Eres todo para mí Mejor miénteme Pero no me digas, pero no me pidas Que te olvide yo Si no quieres ya mi amor, 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 mi amor ¿Yo qué voy a hacer? Eres todo para mí Mejor miénteme Ay, miénteme Porque no tengo valor No tengo valor No tengo valor Para vivir sin ti Ay, miénteme Yo, tú, cómo, 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 cómo Si no quieres ya mi amor, 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 mi amor, ¿yo qué voy a hacer? Eres todo para mí, mejor miénteme, pero no me digas, pero no me pidas que te olvide yo Si no quieres ya mi amor, 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 mi amor, ¿yo qué voy a hacer? Eres todo para mí, mejor miénteme, ay miénteme Porque no tengo valor, no tengo valor para vivir sin ti Sin ti Gracias por ver el video